¡Hey! Muy buenas y tufakis, soy el comentario que os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 Y señores, por fin tenemos la otra del parche Ya sabéis que, bueno, ahora mismo estaré en directo, cuando veis este vídeo, estoy en directo con la nueva temporada Así que si queréis verme, estoy extensible Haré sorteos para vosotros, para cualquier parte del mundo, pase de batalla, el Black Cell y todo eso Con lo cual, lo tenéis aquí, ¿vale? Mi canal de Twitch es MrSoki Y bueno, pues si queréis pasaros para ver todo el contenido Luego igualmente subiré otro vídeo, viendo un poquito como ha quedado la cosa y tal, ¿no? Pero bueno, no he visto nada porque, de hecho, o sea, estaba esperando a que saliese, estaba haciendo limpieza del PC Y han salido hace menos de un minuto, así que vamos a verlo aquí súper fresco con vosotros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a lo importante, ¿vale? Por ejemplo, bueno, ya sabéis que hablan aquí un poquito en general del contenido que van a meter Con algunas, siempre las fotos están bien, ¿no? Para que veáis un poquito como va el tema Pero bueno, Ricochet, ya sabéis que hicimos un vídeo sobre las actualizaciones de Ricochet Así que ahora lo han actualizado y en principio va a ir mucho mejor, sobre todo en Ranked Así que si queréis ver el vídeo, lo subid por el canal y si no tenéis por aquí el blog, que por supuesto dejaré en la descripción Tenemos el pase de batalla con el Black Cell, sabéis que el Black Cell vale 30 euros Y viene el pase de batalla, algunos cost points extra y algunas skins que son realmente las del pase de batalla Pero con un recolor dorado y tal, ¿no? Que son estas de por aquí, ¿no? Este sería el pase de batalla normal, si no me equivoco, ¿no? Este, que sale en el Task Force y todo eso Y luego tendríamos el Black Cell Vale, pues luego también aparte de eso han puesto que puedas gastar los tokens automáticamente Para no tener que hacerlo tú de forma manual, ¿no? Luego tenemos eventos, la caza de trofeos Tanto en multijugador como en Battle Royale como en DMZ Los jugadores que mates van a soltar una especie de tokens Esos tokens los puedes guardar en las tiendas, como vimos en el otro blog O ganar la partida para poder conseguir más Y eso luego cambiarlo por cosas en la tienda Así que está guay, porque podéis comprar skins y más cositas, ¿vale? También los bots dejan monedas Así que es a lo mejor incluso buena idea farmear bots para conseguir muchas monedas del evento, ¿no? Ya haremos un vídeo si el evento mola mucho para intentar maximizar la recompensa a menos tiempo Por así decirlo, ¿vale? Para poder desbloquear todo muy rápido Tenemos nueva progresión, tenemos hasta el nivel 650 Teníamos 450, pues hasta el 650 Y tenemos las armas que estaban en el pase de batalla la temporada anterior Pues ahora se pueden sacar por desafíos Como veis, ISO GEMBLOCK, 20 tiros lejanos con rifles de asalto, es muy fácil 10 one-shot kills con la escopeta Esto es complicado en Battle Royale Así que mejor hacerlo en el multijugador, evidentemente Y las Kodachi, las duales, pues 20 kills con melee, con cuerpo a cuerpo, ¿no? Armas nuevas, tenemos el FJX Imperium, que es el Intervention Luego tenemos el Cronen Squall Rifle de Batalla o Rifle de Combate Que es semiautomático con 6.8 de calibre Y que se podrá poner automático, evidentemente Y que pega bastante, en plan, tiene mucho daño Así que guay, ¿no? Vamos a empezar con lo importante Tenemos balance de armas Ya sabéis que aquí, pues, sobre todo han nerfeado un poco los headshots en general Y también han puesto que los snipers maten de una bala en la cabeza Pero solo con explosivas Por ejemplo, el MCPR le han puesto explosivas Todos los snipers pesados tienen explosivas menos el SPX, creo Así que menos el Signal y el SPX Cualquier sniper con explosivas va a poder matar de un tiro en la cabeza Y luego, aparte de eso Dicen que hay cambios que pone Warzone 2.0 only O sea, solo para Warzone 2.0 Dejando velado el multijugador, ¿no? Y también, por supuesto, aparte de eso Aquí especifica que cuando a un arma Veamos que le ponen minimum armor damage Es que la han buffado, por así decirlo En un accesorio o un arma Y cuando ponen máximo armor damage value Es como que han nerfeado la efectividad del arma O del accesorio Así que, con eso ya, pues, sabemos un poco que han hecho, ¿no? Empezamos Isogenblock Todos los alcances de daño reducidos Y también han bajado el daño en el torso bajo Yo creo que la Isogenblock Después de este cambio Va a seguir siendo buena Como no sabemos los números Pues no sé exactamente cómo va a quedar Pero tampoco lo veo nerfeado demasiado duro, ¿no? Tenemos M12 más 1B Menos daño en la cabeza Mejor daño en el torso bajo También han mejorado el daño O, mejor dicho, el alcance de daño Y distancia media Y también han bajado un poquito El daño que hace en el pecho Así que la han equilibrado un poco más, ¿no? Este B556 Es decir, la UAR Tiene más daño en la cabeza Tiene más daño en las piernas Y en el torso bajo Y también han mejorado un poco El alcance en general del arma, ¿no? De distancias medias Y le han bajado un poquito el daño de medias Así que este arma Va a reventar como su fusil, ¿eh? Ya os subí un vídeo Creo que hace poco de ella Mejor clase y tal Pues ahora va a ser mucho mejor, ¿no? Y la TAC-56 Hace más daño en la cabeza Bueno, la TAC-56 Ya sabéis que es muy buena en rank y tal Así que pues va a ser un poco mejor en Warzone Si apuntáis en la cabeza, ¿no? Luego tenemos Rifles de combate Con Life Tag Recon Te mueve más rápido También en semi-auto Es decir, no modo automático Sino tiro a tiro Hace más daño en las piernas También Han hecho que Se mejore un poco El daño contra armadura Solo en Warzone, evidentemente Y también tenemos Una mejora de daño En el torso alto Así que el Life Tag Recon Cada vez es mejor Y puede ser una buena arma Sinceramente Para llevar a lo mejor No sé, como con sniper y tal, ¿no? Porque si le mejoran la movilidad y tal Pues puede estar bastante bien, ¿no? De hecho también Por ejemplo La Lachman-762 La mejora la movilidad Así que está guay Al igual que la SO-14 Y también Le han puesto otra mejora De daño contra armadura Al igual que pasaba con la Con la Life Tag Recon Solo para Warzone 2.0 Así que La DMR Va a pegar un poco más que antes Y te vas a mover más rápido Eso me gusta Así que haremos vídeo de ella también Por supuesto O sea, todas las armas que veis aquí Voy a ir haciendo vídeos Para ver cómo están También tenemos La Tag V Que menos mal Porque la nerfearon Y se quedó un poquito pipo Pues ahora tiene un daño extra Contra armadura También te mueves más rápido Y también Cuando la llevas en semi-automática Hace un poco más de daño Las piernas, ¿no? Así que bueno Yo la Tag V La llevo siempre automática Pero bueno Habrá que probarla, ¿no? También en semi-auto Luego en cuanto a pistolas Solo han tocado la Basilis Que es la más rota de todas Y hace que haga menos daño Contra armadura En principio, ¿no? Así que No creo que a lo mejor Mate ya de dos tiros A lo mejor hay que pegar tres Si está el tío full placas Lo veremos, ¿no? Luego tenemos La Ral Que estaba bastante fuerte Sinceramente Vamos a ver qué es lo que han hecho, ¿vale? Han hecho que haga menos daño En la cabeza Que creo que hacía falta Luego También han puesto Un poco más de daño mínimo Cuando la llevas en semi-automática Contra armadura O sea, si pones la Ral en semi-auto Hace un poco más de daño Contra armadura Y también han mejorado El daño en semi-automático Y el daño también En el torso alto Y el torso bajo Hostia, pues Habrá que probar la Ral en semi-automático Porque a lo mejor renta ¿Sabes? El plan con la tontería Y la RPK Mmm... Le han bajado un poco el daño De cerca y medias Ya tocaba Ayer subí un vídeo de la RPK Si no lo he visto Lo tenéis por ahí Y creo que la RPK Seguía bastante fuerte Así que otro no es para la RPK Que creo que le hacía falta Luego tenemos Para los rifles de tirador La Tempus Torrent Que creo que era el mejor de todos Le han bajado pues Tanto los daños Como los alcances Como el daño en la cabeza Así que Pues Servirá quizás Un poco más de lejos ¿No? Porque es lo único que no lo han nerfeado Excepto lo de la cabeza Así que la Tempus Torrent Baja algún puestillo ¿No? Subfusiles Eh... Cuidado con esto Porque es interesante La dispersión de cadera En los subfusiles Ha sido incrementada O sea que ahora Disparar de cadera Con subfusiles en general Es mucho mejor Eso es interesante Porque en el Warzone 1 Sabéis que estaba muy de moda La típica de MP5 Para disparar de cadera Iba muy bien ¿No? Vale Mejora de la VASP Que era de los peores Tenemos Una mejora de daño Antiarmadura en semi-automático Y también tenemos Mejora de todos Los alcances de daño Y también pues Apuntas un poco más rápido Bueno Te mueves un poco más rápido Apuntando mejor dicho Luego tenemos la Lachman Que le han bajado el daño En la cabeza Y le han mejorado Básicamente En modo ráfagas Eh... Dispara más rápido Entre ráfagas Hace más daño en las piernas Y hace más daño en el torso Así que la MP5 Solo le han bajado el daño En la cabeza Con lo cual va a seguir siendo meta En mi opinión Interesante Le han subido todo Básicamente Así que perfecto La MX9 Que es la Ux subfusil Tardas menos en dejar de correr Para poder disparar Y luego tenemos la Basnef Que le han bajado el daño En la cabeza Y la Bell 47 Le han bajado el daño En la cabeza también Así que Nerf para la MP7 No hacía falta Pero bueno La Basnef quizás un poquito sí ¿No? Para equilibrarla con la MP5 Pero bueno Ahí está ¿No? Luego tenemos Municiones Uy Nerf para la Baselis Chavales Eh... Esto es un Nerf ¿Vale? En teoría Es lo que han puesto antes Esto en teoría es un Nerf ¿Vale? Es como que le han puesto Que haga menos daño Contra armadura Esto de hecho Lo han explicado aquí arriba Cuando pone exactamente esto ¿Vale? Cuando han añadido Un valor de armadura Quiere decir que es Una... Eh... Un empeoramiento De efectividad Así que Es un poco raro de explicarlo Pero en teoría ¿Vale? Eh... La Baselis La ha nerfeado de serie Y la munición de Snakeshot También Explosivas Ahora pues los Snipers Eh... Bueno Matando un trío en la cabeza Y también se le han puesto A la MCPR El Intervention También tiene explosivas En teoría ¿Vale? Por si lo preguntáis El FJX Este... No sé cómo se llama Intervención La ISO Hemlock Cuidado con la munición especial O sea Todos los tipos de 300 ¿Vale? Por el perforante Todas Daño en la cabeza Incrementado Eh... Dispresión de cabera Cuando estás tumbado Incrementado Eh... Han incrementado un poco El recoil Cuando disparas de primeras En plan Las primeras balas Hace... Bueno, tiene menos alcance ¿No? Sí, menos alcance de daño Y también han mejorado El alcance de daño De medias Pero el de largas Disminuido También en semiauto Con esta munición Hace un poco más de daño Armadura Y también Eh... La violencia del recoil Ha sido incrementada Pero solo con esta munición Eh... No con la normal O sea que se va a mover más Pero va a pegar más En principio Así que veremos Igual renta más llevarla Semi automático Por esto, ¿no? Luego tenemos En cuanto a cañones Los cañones pesados En general Eh... Ahora apuntan más rápido O sea que eso está bastante bien Los cañones ligeros Eh... No jode tanto La velocidad de bala Del cañón ¿Vale? Por así decirlo O sea, no le quitan La velocidad de bala Bueno, estos son Los cañones ligeros Mejor dicho Porque los pequeños Son estos Los cortos Eh... Mejora velocidad de apuntado O sea que Perfecto Eh... Reducción de daño La penalización reducida O sea que ahora Tiene un poco más de alcance Y también Eh... Tiene más beneficio Para disparar de cadera Mientras te mueves Y... También mientras disparas Y también para escopetas De hecho, no sé por qué lo ponen O sea O sea, pone Presión de cadera El beneficio incrementado Y para las escopetas La penalización disminuida Es como Pero pon los dos lo mismo Es exactamente lo mismo O sea, si tú incrementas El beneficio Es bueno Si tú disminuyes La penalización Es un beneficio ¿Por qué lo cambia? No lo sé No lo entiendo, ¿vale? Pero bueno, en general Han mejorado los cañones De todas las armas Bípode También apunta un poco más rápido Con el bípode El láser Eh... El brillo del láser Ha sido un poco más incrementado Supongo que para que se vea mejor El láser Es cuando lleva alguien un láser Eh... Cargadores Cuidado Cargadores grandes Los tochos, ¿vale? De hecho nos los listan aquí Todos ellos Eh... Han reducido penalización Básicamente de manejo de todos O sea, que ahora Vas a apuntar más rápido Con cargadores más grandes Mejor, ¿no? Bueno, manejo en general Ya sea movilidad Apuntado, etcétera, ¿no? Así que perfecto Porque yo utilizo todos estos El de la cast of lo utilizo Bueno, este es el de los Eh... Las... Ligeras Sí, todo en general, ¿vale? La Latchman también Con 50 balas va mejor La M13 La Mi-16 ¡Oh, qué gran arma la Mi-16! ¿Por qué no la suben, tío? No lo entiendo La Basneff también La Bell O sea, todos los cargadores grandes Ahora apuntan más rápido, etcétera Cosa que está bastante bien Los cargadores pequeños Eh... Que no se utilizan mucho Pues te mueves más rápido Y también dejas de correr más rápido Para poder disparar De hecho, la Fennec ¡Hostia! Cuidado con la Fennec ¿Os acordáis que hice vídeo Hace más o menos Unas semanas, un mes De este cargador Del de Ráfagas Que lo llevaba en semi-auto Cuidado, señores Porque... Cuidado, eh Cuidadito Habrá que volver a probarlo Porque la han mejorado un montón De hecho, la STB Que también tiene un mod Que nunca he hecho vídeo de él Que es de tiro a tiro Eh... Hace también más daño y todo O sea, cuidado, eh Y además se puede disparar más rápido Bueno, se puede disparar Un poco más lento Por esto Esto es más rápido Esto es más lento Pero bueno Si hace mucho más daño Pues se agradece, ¿no? Empolgaduras traseras De la Basilisk ¡Hostia! Por poner... Ah, vale Por las duales Vale, vale O sea, poner duales De las Basilisk También te jode el daño Yo no llevo duales nunca Pero bueno Si ponéis duales Peor todavía Ya era peor Pues ahora todavía peor Y en cuanto a culatas Las culatas pesadas Eh... No te penalizan tanto El tema de movilidad Al apuntar Y todo eso Así que perfecto, ¿no? Esto es en general Eh... Cosas que son más de positivas Como que el Slice ahora Es un poco más rápido Eh... También Esto era a la hora de... Si no me equivoco Tirarte al suelo Que puedes disparar Más rápido de hacerlo Eh... Luego te va a molestar menos Cuando te disparen en la cama No se va a poner tan roja en teoría También Eh... Va a haber efectos de muerte De las armas Cuando mates a los bots Eh... La mitigación de explosivos Ahora se aplica a armadura Solo en Warzone 2 Con Bomb Squad Y también Cuando tú te compres un modelo de arma Y tenga un Pro Tuning Eh... Cuando cambies algún accesorio o algo No te lo va a quitar Bueno, esto no es muy importante Pero bueno Está... Está bien, ¿no? Eh... Luego, mejoras de campo Han puesto una... Visión térmica Para la cámara Táctica En mapas nocturnos, ¿no? Luego tenemos Claymore Solo para Warzone Hace menos daño Las flashes Eh... Digamos que dura menos El efecto de la flash La fragmentación Solo para Warzone 2 Eh... Se ha reducido el potencial De one shot Contra gente que está full placas Así que las frags Ahora en principio Matan menos Por así decirlo Luego las minas de proximidad Que esto hacía falta Eh... Hacen menos daño a armadura Y también cuando te tumbas O te agachas Pues te hacen todavía menos daño, ¿no? Así que mejor Porque esto era ridículo O sea, si yo veo una bouncing beti Salta la beti Y yo me tumbo No debería darme O debería darme mucho menos, ¿no? Y también tenemos Las centex Que ahora Sí que puede matar a un jugador Cuando se la pegas Que era estúpido Pegar una centex a alguien Y no matarle Para algo están, ¿no? Las centex Y luego en cuanto a rachas Quizás por comentar Lo más interesante Es que el aéreo No te mueve tanto la cámara Porque lo demás Es de multijugador realmente Y luego que el dron bomba Vuelve Pero no te va a matar De una nunca Si estás full placa Solo en warzone Y también la mina de racimo Hace menos daño ahora La típica mina esta Que lanzas Y que salen muchas minitas Y te revientan, ¿no? Así que cuidado con eso, ¿no? Vehículos Se pueden ser destruidos Con ataques melee Y también Se pueden Pinchar Supongo con cuchillos Las ruedas Así que oye Pues interesante Tema de audio Parece que han refinado El sonido de los pasos Y el tema de la oclusión O sea, de mezclas de oclusión Bueno, veremos si es cierto No creo que sea una mejora increíble Pero con que arreglen un poco los pasos Por mi parte Que es uno de los problemas Más graves que tiene el juego Perfecto, ¿no? Mejoras de social Y de interfaz Corrección de muchos bugs Que no me voy a meter con esto Porque hay muchos Yo creo que Si alguien quiere verlo Como os digo Tiene el blog ahí Para PC Han cambiado un poquito El tema de las teclas Por lo que veo, ¿no? Han puesto un menú Como más vistoso Para poder ordenar bien Las teclas que tú quieras Y todo eso Como veis También tenemos presets De teclas Por si alguien quiere cambiarse Las teclas Sin ir una a una Poder seguramente guardarlo O poder cargar de gente Luego como veis También tenemos algunas mejoras Y corrección de bugs De las raids Y de cooperativo Que tampoco me voy a meter mucho Porque tampoco es que sea Hiper mega importante Para multijugador Tenemos tiroteo Con cuatro mapas de lanzamiento Uno de ellos Como sabéis Es el gulag O sea que interesante Tenemos cranked Que es a tope en español Frenético en latam Y este modo de juego Es tú matas a alguien Es un duelo por equipos Tú matas a alguien Y te ponen un contador Si el contador llega a cero Explotas Para que el contador No llegue a cero Tienes que matar a alguien Así que Es un modo de juego Antes rus Porque te obliga a moverte Si matas a alguien Si no explotas No puedes campear Luego tenemos Seis contra seis Dos mapas nuevos Pelayo y Black Gold Pelayo Lighthouse Que es la casa de stage Y luego por fuera es nuevo Es como una especie de Reimaginación del mapa completo Tenemos en tiroteo Alley Blackside Que es el mapa del gulag De Warzone Exhibit Y Simmen Y luego tenemos Mapas grandes De guerra terrestre Invasión Roja Noil Y Shatic Cave Complex Tenemos algunas mejoras De gameplay Pero que tampoco O sea son básicamente Para el multijugador Tampoco son ahí Mega importantes Y también alguna Corrección de errores Tema de ranked Nuevas recompensas Por cierto Yo he llegado a iridiscente Esta temporada Así que si queréis ver Como lo he hecho Os he subido un vídeo Antes de eso Yo subiré vídeo Con la skin de iridiscente Que prácticamente Nadie en el mundo la tiene La tiene muy poca gente Así que perfectísimo Así me la dan hoy La recompensa de las ranked Las han quitado un poco antes Hoy así que bueno Aquí tenemos Un poquito Autorización de mods De juego Y tal de la CDL Que esto es para ranked Básicamente También van a cambiar Un poquito el tema Del skill rating De las divisiones O sea Ya sabéis que Yo he llegado a esto Que es iridiscente Y luego a partir de iridiscente Los 250 mejores jugadores Entran en el top Actualmente Creo que con la temporada anterior Se quedó Para que tengáis una referencia En 23.000 DSR Más o menos O sea que Hay que jugar mucho Para llegar ahí Y ser increíblemente Bueno evidentemente Creo que nos van a reducir A los que estamos En diamante Para arriba Creo que un rango Si no me equivoco Bueno iridiscente Baja a diamante Directamente Carmesí baja a diamante Y diamante Creo que baja platino Y a partir de ahí De platino para abajo Creo que son dos rangos Si no me equivoco Pero bueno En general Los que estamos arriba Vamos a acabar todos en diamante Yo esta temporada No sé si jugaré mucho Ranked Jugaré más de Warzone Evidentemente Mi objetivo era llegar A iridiscente Y ya lo conseguí Así que bueno Pues si queréis ver la serie La tenéis en el canal Subida completa Y los directos que he hecho Y todo eso Aparte de eso Va a haber recompensas extra Por subir de niveles Como estáis viendo Modelos de arma Camuflaje Algún llavero Cada 5 rangos Pues tienes una recompensa Y luego también El mini pase de batalla De victorias 5, 10, 25, 50, 65, 100 Y sería el camuflaje De veterano de Ranked A ver como está Si veo que está chulo Pues puedo jugar para conseguirlo Porque es jugar y ganar Ya está No hay que llegar a ningún rango En específico Tenemos más recompensas Como estáis viendo Que en este caso No son skins Sino que son Llavero y emblema Una temporada quizá menos atractiva De recompensas de Ranked En lo que es multijugador A ver lo que hacen En Warzone Que va a venir La temporada recargada Si mira aquí ponen Lo que os he dicho yo antes Ah bueno no Esto es lo de Lo de que puedes hacer party Esto es lo mismo En plan de restricciones En plan de a la hora de jugar Y todo eso Vale Warzone 2 Llegamos a lo que Muchos os interesa Tenemos Atribución de mapa De Ashika Island Ha llegado un barco Y algunos submarinos Fuera del puerto Interesante Va a haber un poquito Menos de agua Y va a haber más cosas Para poder subirte en el agua Porque si no Luego tenemos Todos los mapas Han metido El nuevo chaleco Que te permite llevar Templado de Warzone 1 Es En vez de llevar 3 placas Tienes 2 placas Pero Equivalen Al total de placas De 3 Es decir Las placas Tienen 50 de vida Para que me entendáis Pues con esto Tienes 2 pero 65 Es decir Lo mismo Pero te curas más rápido Y también Gastas menos placas Al curarte Se puede encontrar En Strongholds Es decir En fortalezas Y loot Así que Todavía más importante Hacer fortalezas Yo creo Ahora mismo En Almazra Lo probaremos hoy Como os digo Todo en el directo Todo esto Balance De drones bomba Esto lo hemos visto antes Que no le puede matar de una Tenemos El helicóptero pesado Ha sido reactivado En estándar Duos Trios Y cuartetos Y Solo Tiene O sea Han añadido Como una especie De Depositos de gasolina Para el helicóptero pesado Que solo Bueno Hacen falta Para que se pueda sacar Tanto en DMZ Como en Battle Royale Creo Y creo que se puede utilizar Uno Si no me equivoco Para que la gente No vaya todo el rato Con este helicóptero O sea Que va a ser mucho más limitado El uso del helicóptero pesado O sea Tienes que buscar Su gasolina especial Y encima hay pocas Dicen que han mejorado un poco El tema de la máscara de gas ¿No? O sea Que ahora Digamos como que se activa Un poco mejor Y que no te hacen daño Y que tardas menos en ponerte Y o algo así ¿No? Luego tenemos que la interrogación Ahora es más rápida De 5 segundos que tardabas Tardas 3 Es importante Porque como sabéis La interrogación Te da Creo que son 1000 De dinero Así que si podéis interrogar A alguien Sabéis que está bien Y tal Pues oye Interrogadle que tenéis info Y encima dinero ¿No? Aparte de eso Te dan como una especie De periodo de gracia Si es el jugador Inmediatamente eliminado Después de una interrogación Satisfactoria Esto garantiza Que el equipo enemigo Sea pingueado Una vez más Y luego aparte de eso Si está el interrogado Vivo Evidentemente Va a seguir siendo Pingueada la gente Así que Una mejorilla ¿No? Vale También tenemos Interesante Mejoras de calidad de vida Como que ahora Te vas a poder agarrar A los sitios mejor También el nuevo avanzado Ahora Diferencia mejor Entre IA Y jugadores Los van a poner diferente Que eso pues ayuda mucho Y también El banner de las rachas El típico de ataque aéreo En tu zona Que te lo pone en medio De la pantalla Pues lo van a poner más arriba Para que no te moleste Corrección de bugs Lista de partidas Que tenemos Hoy Duos Tríos Cuartetos De Almazra Resurgimiento masivo Tríos Cuartetos Pero en Almazra O sea Si matas a alguien Evidentemente Pues sabes la posición De sus compañeros Si te matan Pues puedes volver Si tu equipo está vivo Y hacer este tipo de acciones Como estáis viendo Tanto romper placas Hacer headshot Hacer contratos Mil cosas Lootear Bajar el contador Para que tus compañeros O tú vuelva antes ¿No? La gente a la partida ¿No? Loadouts Digamos que Puedes adquirirlos De dos métodos diferentes Evidentemente En el primer círculo Evento público Y también puedes comprarlo En la tienda Seguramente pondrán uno También al final de la partida Pero bueno Luego tenemos Información adicional No hay fortalezas En resurgimiento Cosa que me parece Bastante interesante Las armas Se pueden encontrar En el suelo Siempre tienen accesorios Y Las cajas azules Se restablecen Cada 90 segundos Que son las típicas De resurgimiento Que vuelven a abrirse ¿No? Ya sabéis que también Está el tema De la World Series De Warzone Si queréis más información Al respecto Lo tenéis por el canal Así que no me voy a limitar Mucho con esto Pero ya sabéis que es pronto Tenéis clasificatorio Para todas las regiones Del mundo prácticamente De momento suelen estar anunciadas Las fechas de Europa y de ENA Es decir Norteamérica Así que pues lo tenéis Por el canal también Si queréis verlo Tenéis el blog por aquí Igualmente dentro del blog Y luego tenemos General Resurgimiento en partidas privadas Interesante Y también van a poner Espectador en partidas privadas También muy interesante ¿No? Para poder hacer partidas con subs Espectaros a vosotros Puede ser muy divertido esto ¿Eh? Así que haremos algún director especial De espectando subs O jugando con subs en privadas Etcétera Luego también tenemos Un reporte Después de la acción ¿Vale? Y también ha vuelto La ventaja de vista de pájaro Eh... A ver qué hace ahora Se activa cuando Un jugador utiliza UAV Eh... Los UAVs enemigos No activan Vista de pájaro Creo que era algo Muy OP ¿No? Esto realmente No lo he entendido demasiado bien Porque dice que los UAVs activados Por el jugador Usando vista de pájaro Te proveen De... Encabezado de enemigos Igual te dice el nombre O algo No lo sé exactamente Pero no sé cómo funciona eso Y luego dice que los pingueos Son más largos Así que bueno Pues ahí está ¿No? Eh... Luego tenemos Gameplay de... Bueno en la Madra Que han metido el nuevo gulag Que se ha dicho que es Blackside Eh... Torres de UAV Que haréis por el mapa Tú puedes ir como en DMZ Y activarla Y te da como un pulso ¿No? Eh... Dura 20 segundos La activación del pulso Cuesta 2000 por activación Se marcan Eh... De color rojo Cuando están activadas Por todo el mundo Eh... También aparte de eso Avisa a la gente Cuando se activa Y pueden ser activadas Por cualquier otra squad Aunque tú la tengas activada O sea que pueden ir a la torre Y activarla Sería raro porque Tendría que tener fantasma Para que no te enteres ¿No? Luego en el Mazra En todos los modos de juego Tenemos drones de redespliegue Que son los globos Como sabéis Eh... Se pueden tirar Eh... Se reposicionan solos con el gas Y empezar a irse de la partida A partir del cuarto círculo ¿No? Como que se... Como que se destruyen O como se piran Eh... Luego también Eh... Tenemos que En el Mazra Han metido como una especie Diferente de Forma de hacer las fortalezas En vez de ser una bomba Es diferente Luego también tenemos Eh... El nuevo objetivo Eh... En este... Bueno Nuevo... Nueva zona De fortalezas Por así decirlo En Roja Noel En la parte noroeste ¿No? Del mapa Eh... Luego tenemos Eh... Campeón de Caldera Han puesto una nueva arma Para poder conseguir por la nuclear No han cambiado la dificultad Con lo cual sigue siendo muy complicada Y también han Eh... Cambiado la duración De los círculos de gas Ahora los... Digamos que las partidas son más rápidas Porque el gas Se va a cerrar más rápido No de velocidad Sino que entre círculos Va a ser un poco más rápido O sea que va a estar más Menos tiempo quieto el gas Para que me entendáis Y esto lo van a ir Eh... Evaluando Al igual que en Caldera Para ver si lo van a dejar así O si lo van a ajustar más Etcétera Eh... Luego también han puesto Que ahora El contrato de más buscado Cuando lo completas Sale para todo el mundo marcado El regalito Por así decirlo Eh... Y... Hay un icono nuevo La gente lo puede ver Como os digo Eh... En botín Que va a ser saqueo Más adelante Va a soltar más cositas Eh... También han cambiado Recompensas de las Stronghold Digamos de las fortalezas Ahora las cajas plateadas En vez de dos hay una Que daba mucho loot Y a cambio La caja plateada Da más cosas Mejor loot ¿No? Por lo que pone por aquí O sea que Será algo más o menos equivalente Igual un poco menos fuerte Pero con una caja Ya te va a dar bastantes cosas Eh... Luego también Han mejorado mucho El tema de contratos De... También La interfaz Hay más Eh... Etcétera ¿No? O sea que van a mejorar El tema de los contratos Que hacía falta Porque casi no había Por el mapa en general También las tiendas Como estáis viendo Han hecho un reajuste De las tiendas Va a haber siempre Eh... Ilimitado Radares portátiles Y máscaras de gas O sea si tú vas a una tienda Siempre va a haber de esto Y de forma ilimitada O sea que la típica De me la quiero jugar en el gas Voy a la tienda Me compro una máscara Revivo O sea eso se va a poder hacer Sin ningún tipo de riesgo A decir Hostia tendrá máscara Esta tienda o no Pues ahora seguro Luego han ajustado precios Las placas son 100 más barato La máscara de gas Es más barata Como estáis viendo Aquí veis un poco La historia de precios ¿No? Han hecho que la tienda Sea más barata en general Aunque bueno El aéreo sí que es cierto Que ahora es más caro El contra WV también El WV lo han dejado igual ¿No? El drone bomba También es más caro Han reajustado Han puesto cosas Que son más caras Y otras que son más baratas O sea en función De lo que se... Mira de hecho En rebajas El WV es un poquito más caro ¿No? Luego también Han puesto Que el marcador de loadout Sea más accesible En el menú de la tienda También han recolocado Por así decirlo Algunos objetos en el menú Por relevancia Para que sea un poco más cómodo Al igual que esto Y las tiendas Ahora en vez de ser 31 Son 42 O sea va a haber más ¿No? En general También Han metido Más Alijos de munición Para que me entendáis Para poder pillar munición Por todo el mapa Para no quedarte sin balas También en el surgimiento Han ajustado Algunas recompensas Para el evento público Del secuestro de datos Para la máquina De tesoros Que está en las loñeras Y también para la foca Que está en la parte Del club de playa Y todo eso Mejoras de vida O sea como veis Han cambiado el tema De la protección de respawn O sea que Ahora expirarás Si te quedas más de 10 segundos En el aire Y también pues Algunos ajustes extra Para esta protección de respawn También Pingueos en el minimapa Se van a ver un poco Mejor en principio ¿No? En los bordes del mapa Y todo eso También la visibilidad De la llave Ahora se ve para todo el mundo Visible en el mapa Táctico O sea que si está cerca De la llave La puedes ver en principio Y saber que hay gente Por ahí con la llave Para quitársela Y hacer la fortaleza grande También Mejora visual De los drops De clase De loadouts El del squad Va a ser de color azul Y el que sea Para todo el mundo Va a ser de color amarillo En plan el que lo pueda Pillar todo el mundo Por ejemplo El surgimiento Si lo puedes pillar tú Pues va a ser azul En almazra Si lo puedes pillar Todo el mundo Es amarillo Luego tenemos también Una mejora del HUD De los objetos del gulag Y también ha añadido Una especie de flechas Que te indican Si un objeto En el minimapa Ya sea contratos Tiendas etc Está por encima de ti O por debajo de ti Como en el minimapa Que tú tiras un nuevo Y ser una flecha Pues arriba o abajo Pues esto va a ser lo mismo Mucha corrección de bugs Y en DMZ Que no me voy a meter mucho Con DMZ Porque justamente Hace dos días Creo que fue O subí un blog completo De todo DMZ Y como sé que Sé que unos de vosotros Jugáis y tal Pero realmente Todo esto que está aquí listado Está en el otro blog Creo O sea más o menos Como veis Te indica un poquito El tema de los plate carriers Que son las mochilas estas Los chalecos nuevos O las mochilas nuevas Pero todo esto Está en el otro blog O sea de hecho Lo ponen aquí Hay un blog dedicado para ello Que lo subí al canal Con lo cual pues también Al igual que lo que he dicho antes Pues pasamos un poco Más corrección de bugs Y creo que ya está Así que eso sería todo Chavales como veis Una temporada bastante completa Vamos a ver que tal funciona El juego en directo Después de todo esto Ya os digo Me tenéis en mi canal de Twitch Estaré haciendo un extensible Con lo cual si no me gusta Favoritos Suscríbete para más gente Nos vemos Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.